Buenas tardes a todos, mi compañera y yo hemos venido a robarles Si, vamos a robarle, pero un minuto de su tiempo Trabajar dignamente es mi decisión, ayudo a mi familia con esfuerzo y acción Trabajando me educo, me alimento y aprendo, y si no me valoras, eso no lo entiendo Me gano tu respeto con arte y amor, si el trabajo es digno y no la explotación Gracias mi gente Mamita, mamita, despierta, ya son las 4 de la mañana, ya todos están en la chacra Ya voy hijita, si no me despierta sigo durmiendo Aurelia, Aurelita, mamita buenos días, ¿listo para levantar la cosecha? Así es don Hortensio Mamita, voy rápido a buscar la leña para preparar el desayuno, y luego me voy al colegio, hoy tengo matemáticas y física Anda hijita, aquí te esperamos El trabajar es mi decisión, y con mi esfuerzo ayudo en el campo, porque soy parte de esa familia, yo contribuyo a mi educación Papá, 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 ¿qué sacaste hoy? Toma mijo, estas hermosas palometas de pescado, llévalas corriendo Ya papá, tráeme rápido, que hoy me toca llevarlas al mercado, que mi madre ya no tiene nada que vender Voy trabajando, voy, para mi superación Esta es mi decisión, para mi educación Con el esfuerzo contribuyo, a mi familia mejor Porque el trabajo es digno, todos digamos, no es plantación Este fue un mensaje de Infant, Instituto de Formación para Adolescentes y Niños Trabajadores